Hola a todos, soy Anaconda, estamos en Skyrim y esto es una partida así en el dive en plan random, como que no quería la cosa. Vamos a coger una, bueno voy a coger una misión, una cualquiera, la única cura, otro un rubio perfecto, me parece que tengo que buscar muchas cosas, no, a ver, estas son si no yo como opcionales o varias o no sé, a recuperar el lingote, alguna así de acción, más o menos, ayuda a la gente de la comarca, recupero una casa mental y roba un objeto, llevale 10 salas de fuego a recuperar la gema, recuperar el lingote, recuperar la cuchara, joder, ¿una cuchara? ¿para qué? Para hacerme sopa con dinosaurios de colores, visita el museo luz redalbo, organiza la partida de caza, investiga el colegio, investiga el colegio, a lo mejor puede estar entretenida, visita la capilla, lleva la gema poco común en un trasador de objetos robados, ayuda a la gente de la cuenca, investiga el salón de los muertos, creo que vamos a hacer esta, investiga el salón de los muertos, a ver, ya podrían morir andándose ahí, Mara es la diosa del amor y la compasión, tiene un templo en Riften, sí, ahí es donde me casé en el anterior, bueno, en el anterior y único vídeo hasta el momento de que grabe de Skyrim, me casé con esta mujercita que vais a ver ahora, por si no la habéis visto, es más linda, toda guerrera, le he dado armadura y todo, aquí lo veis, wow, mejor la leona, que te muerdo, vamos para adentro, el mapa nos indicaba ahí, no, sí, y a ver qué es esto de investiga el salón de los muertos, de los muertos o de los no muertos, muertos creo que ponía, es decir, así, como quien no crea la cosa, no tiene nada que ver con él, bueno, tiene nada que ver, sí, que la banda sonora de este juego me encanta, sí, mira, aquí tienes uno detrás, da otra vuelta, no, me encanta la banda sonora de este juego, en serio, es una, me tiene loco, son, hola, ah no, pero tiene una llave, vale, 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 o sea, estaba cerrada con llave, son, no es positivo, pero aquí mi, mi mujer, la leona, mola, ¿qué? Dice que no todo el mundo entra ciegas en una cripta. No sé quién no está hablando, pero ¿cómo que tengo? ¿Por qué haces ahora? Dice que no hay algo que quieras, estén, te diré todo lo que te he olvidado. Estabas joven cuando probaste lo porpinado en la carne humana, ¿verdad? ¿Una hermana o una hermana que murió? ¿Un accidente, por supuesto? Luego empezó el hambre, la curiosidad, ¿qué hay de malo en dar un solo morfisco? ¿Tú que eres una caníbal o qué? Has encontrado una amiga que te comprende, puedes olvidar tu culpa. ¿Culpabilidad? ¿De qué hablas? No soy un caníbal, ¿qué pretendes hacerme? Tus truquitos no te ayudarán, monstruo. No soy un caníbal, ¿qué pretendes hacerme? Muchos de nuestros bloquean el recuerdo de su primera comida, se avergüenzan demasiado, pero tú no tienes que ocultarlo más. Y Namira, la señora de la putrefacción, te acepta tal y como eres. Tiene un lugar para nosotros donde podemos hacer nuestros apetitos sin que nos juzguen. ¿Qué? 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 No me quiero comer a nadie. A ver, la pregunta es ¿dónde está ese sitio? No pone que vaya a Particio para así que vamos a preguntarle ¿dónde está ese sitio? En el interior de la cueva de Cuenca, acantilada. Pero hace poco han molestado a los muertos en su sueño, y me vi obligada a no sé qué. Reúnete allí conmigo, nos serviremos paso hasta el abrazo de Namira. Hasta entonces, dile a la gente de Marca que no se molestará a sus muertos. Nunca más... ¿Qué? ¿Es invisible? ¿Desapareció? ¿Se hizo invisible o yo qué sé? A ver, mi amor, ¿estamos...? ¿Hemos puesto una mujer que acaba de desaparecer y tú me estás hablando de... de... tus... tonterías? Vámonos. Marca. Bueno, tampoco ha sido tan grave de momento. Vamos a seguir. A ver, ¿qué nos podemos encontrar? Y... ¡Caníbal! Hablando de caníbal, joder, parece que vaya... ¿Dónde tengo que ir? ¿Lol? La puerta me señala... Vale, bajada de frames... Total... Parece que está por aquí la puerta, sí. Hablando de caníbales... Este vídeo lo estoy grabando cuando aún tengo que grabar la segunda parte de Amnesia Cannibalism. De esa custom, la tengo ahí. Que será, supongo, el próximo vídeo. Y tranquilos, tranquilos. He dicho el próximo vídeo. El próximo vídeo que subo será la segunda parte de Amnesia. Vamos a hablar con el hermano Berulo. ¡Berulo! Has vuelto. ¿Qué ocurre en el salón de los muertos? Ahora el salón de los muertos está a salvo. Que los divinos te protejan por tu heroísmo. Reabriremos el salón ahora mismo. Toma, acepta mi amuleto como recompensa. Amuleto de Arcade añadido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Eso era el...? ¿Eso no era el solo...? Me está vacilando. ¡Me está vacilando! ¡Me está vacilando! ¡Se me ha escapado! No. Quería hacerle la mago de darle, pero... De darle, y le iba a dar al aire, pero casualmente está barto ahí. Lo siento, ha sido un fallo técnico. No, no me voy a dejar esa cara. Enfunda el alma, que me da el miedo. Ahí. No, pero esto va a ser muy corto. Vamos a ver otra, no sé. A ver, ¿cuál era el otro que había visto? Investigue el colegio de pardos. Ahora vamos al colegio de pardos a investigarlo. ¿Tendríamos que dar mucho paseo? No me suena haber estado en ese lugar. Vamos a ver. Busquemos, busquemos averiguar. Vale, hay que caminar un poquito, parece. Vamos a ir a Soledad. Soledad. Soy la reina Soledad, hija del emperador. Convocata los Daedra. Daré el alma de todos mis súbditos por un poco de consuelo. Reina Potema, 97 de tercera era. No tiene buena pinta. O sea, que la verdad, con una corona, eh. Los trolls regeneran salud, no sé por qué. Vale, aquí tengo los frames por el culo. Vamos a ver si puedo salir rápido de aquí. Y no sé cómo se jugará a tomar por culo. Uff, pensaba que son un dragón. Dragones everywhere. Ah, pues tampoco está tan lejos, parece. O esto es... ¿Te ayudas a la gente? ¿Te ayudas a la gente? ¿Te ayudas a la gente, verdad? Eso es lo que haces. ¿Te ayudas a la gente? ¿Se me da salvo acá a mi guarillo? A ver. Un viejo loco, joder ya, los ojos que tienes, de gracia. Mi señor me ha abandonado, ha abandonado todo su pueblo. Y nada que diga puedo hacer que cambie de idea. Ahora hasta se niega a verme. Dice que interrumpo sus vacaciones. Han sido tantos años. ¿Podrías ayudarme? Por favor. ¿Cómo podía hablar con tu señor? Cuando visitaba a una de sus amistades en el Palacio Azul, aunque nadie tan... ¿Cuál? ¿What? Aunque nadie tan mundano como el Hulk. No. No fue al ala prohibido del palacio para hablar con una antigua amistad. Dijo que hacía siglos que no tomaban té juntos. Ah, y necesitará la pelvis. ¿What? Es muy importante. Nadie puede entrar al ala del Pelagio sin ella. Me ha dado... No sé qué del Pelagio. Ajá, peor. Ajá. Pero espero que no se haya quitado el objetivo que había puesto, que era el de... Investigar el colegio de Bardos. Exacto, el colegio de Bardos. Super random, ahí. ¿Pero aquí hay algo de acción o...? Vamos a investigar por lo tranquilo. Vale, yo... Ya he estado en este sitio, creo. No sé. Tienes la bienvenida al colegio de Bardos. Soy del director. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy pensando en matricularme en el colegio. Pues no, no lo estoy pensando, la verdad, pero bueno, como no hay otra opción. Siempre es un placer conocer a un futuro bardo. Debes saber que muchos solicitan su ingreso, pero aceptamos a muy pocos. Uy, va. Si es posible, les pedimos a los candidatos que realicen tareas útiles para el colegio. En este caso tengo una tarea perfecta para alguien que aspira a ser bardo. Coño, la cámara. ¿Necesitas que haga? Elisif ha prohibido la quema del rey Olaf, un festival que se celebra en el colegio de Bardos. Tenemos que conseguir que cambie de opinión. Vale, me estás diciendo que intimide. Para convencerla, quiero leerle el verso del rey Olaf, una parte de la Eda Poética, historia viva de Skyrim. Por desgracia, esos versos se perdieron hace mucho tiempo. ¿Y aquí es donde entro ya? Sí. Según Giraud, el conservador de historias, puede que la parte de la Eda referente al rey Olaf existe y se encuentre en respiro de un muerto o algo así. Necesito que recuperes el poema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué es el de los dragones? ¿La guerra ha afectado mucho al colegio? ¿Qué es la Eda Poética? Aquí es el de los dragones. No hay mucho, para ser honestos. El retorno era un shock a todos. Gerard Jemaine tiene algunos tomes sobre ellos en la biblioteca, si te interesa. ¡Suscríbete! No tiene pinta de que sea muy de acción, pero, en fin... Igualmente... Vamos a hacerla así, ya dije esto en plan random, no voy a hacer nada. Joder, aún no he descubierto este lugar. ¿Y el mar cercano cuál es? Fuerte al con de las nieves. Pero hay una montaña de por medio, igual me toca rodearla. Bueno, da igual, venga, vamos para allá. ¿What? ¿Qué es esto? Ah, estos bichitos de mierda que... Son como tijeretas, ¿no? Gigantes. Una especie de tijeretas. Ya estamos aquí. Aquí es por... Lo veis, la montaña, la madre... Hay niebla. Estos son buenos, ¿verdad? No me van a hacer nada. O sea, que igual me toca hacer un rodeo. Y esto, si no va a ser nada interesante, creo que lo voy a poner a... Cama rápida en 3... 2... 1... Ya. Vale, encontremos con nosotros que me... ¡Que me quiere matar, que me quiere matar, cariño! ¡Dos! ¡La madre, la madre! ¡Mi amor, no me voy a matar! ¡Cauen, cauen, cauen! ¡Cauen! ¡Cauen! ¡A volar, osito! ¡La puta madre! ¡Mi mujer! ¿Se ha muerto el oso? Sí, se ha muerto. Del tortazo, supongo. Aquí hay otro puntito rojo. ¿Hola? ¡Es un... ¡Es un cangrejo gigante! Podemos hacer... Podemos pegar una mariscada con esto. ¡Hola, señor cangrejo de barro! ¡Hola, qué tal! ¡No me ataque usted! Solo le quiero para ponerle... Quitina de cangrejo de barro. No vale una mierda. No lo voy a coger, pero igualmente... Por si alguien lo quiere. Y se hace ahí un... Una mariscada buena. Bueno, seguimos con la... ¡Careño! ¿Qué haces ahí? Me dejas abandonar, eh. Vale, vale, vale. Pues que te dan. Volvemos a la cama rápida. Luego, volvemos aquí. Tampak! Parece Dragón de las Carchas, sí Y mi camón no está Hostias Un troll de las Carchas Venga, venga Con la música motivadora Y se para el dragón aquí Ahí, ahí, ahí Tú atácala ahí Que yo te ataca a ti mientras No, no te vaya, dragón ¿Qué haces, troll? Pues va, se me acabó la flecha Perfecto, yo ataco al dragón Mientras que él ataca al troll En cuanto mate al troll Estaré más seguro que no aparezca con el dragón Que con el troll Porque el troll está a pie de What? ¿Ya no mató? Sí Desgarro de dragones Ah, pero aún me estoy recuperando Ah, un dragoncito Baja aquí si tienes un par Dragoncito Muy bien Mierda, el troll A ver si el troll le ataca al dragón A ver si el troll Tú y yo A por él Va, muere el dragoncito Vale, me ha matado No estaba mirando la vida La verdad No ha estado muy atento A la vida que tenía La puta madre Valiente mierda Cuando un dragón usa un ataque de aliento Como el fuego o la escarcha Habla en un antiguo hipote... Ah, no me ha dado tiempo a leer Y eso creo que era importante Vamos, importante que No hubiera estado mal saberlo Mierda Y no lo leí Porque yo También tengo Es sangre de dragón Estoy contigo Y me miras con los ojos, eh Que a mi primo Richie Te cojo el cuello Y te parto en tres De gracia ¿Me ha escuchado? No Vale Cámara rápida Y en cuanto llegue De nuevo Os lo pongo Ok, ya estamos Aquí está el dragoncito de nuevo Y el troll También viene Vamos, mi amor Atácale Tenemos la visita Al dragón Que no sé si van a ayudarnos O va contra nosotros Yo igualmente He usado el descarro Que ese descarro sirve Para que no Me echa a volar Ataca, ataca, ataca Ahí, ahí Mi mujer, todo No El ataque es mi mujer No, dragón No, ataque es mi mujer Deja a mi mujer en paz Tengo que hacer el amor con ella No voy a ir Mierda No he podido tirarle el ataque Desgarro Ahí va Ahora sí No, no puedo echarlo ¿Por qué no puedo echarle el ataque? ¿Por qué no puedo echarle el ataque? ¿Me han muerto aquí los dragones? ¿What? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Un toque más Un toque La puta madre Que me parió Vale, esta es la no sé cuánta vez ya que Estoy con el dragóncito aquí No para de matarme el hijo de puta Pero Ya me ha cansado Y voy a tomar Medidas Muy Drásticas A ver si aguanto un poquito Sin que me mate El dragón Tirándole En cualquiera de los casos Flechas desde la distancia O no Porque se pone a volar El muy cabrón Aquí está mi dragoncito Sí, ese dragón es mío Bueno, es mío Va conmigo Me ayuda Pues mi mujer, cariño Me ha asustado Este es el malo A ver Cariño, ataca fuerte ahí ¿Dónde está el desgarro? Aquí Vale, algo Atácale Deja de volar Vamos, vamos Vamos Podemos correr Podemos correr Me queda más o menos La mitad de la vida Podemos Eh, aterrizado Cogemos distancia Cogemos distancia Vamos a atacar Desde la distancia Aguanta Vamos, dragoncito Ahí lo tienes Qué buena dragón Qué buena dragón Qué buena dragón Vamos, ya le queda poco Me está mirando a mí Va por mí Va por mí Sí, va por mí Pero da igual No soy resistente Yo aguanto todo lo que me eches Porque me da que me va a matar Déjame Muere Muere dragón Muere dragón Muchas gracias Muchas gracias Sí Ahora qué ¿Qué tienes para mí? 337 de oro Es como el de dragón Te lo quito todo Llego de muchas cosas para correr Mierda Vamos allá Alma de dragón Absorbida Buen trabajo, cariño Hemos acabado con El dragón Malo Dragón de la escarcha Le hemos quitado todo Le hemos dejado los huesos Prácticamente Y creo que Aquí se va a quedar Este primer episodio Así de Como quien no quiera la cosa De lo que salga Espero que os haya gustado Y Y si os ha gustado Traeré más Así que para saber Si os ha gustado o no Agradecer aquí Puedes seguir vuestros comentarios Y enseguida pues Volver a grabar Otro de estos Así que Like, favorito Suscribiros si os ha gustado Y hasta la próxima Chao